Otro amanecer en esta ciudad La rutina falta de identidad aumenta tu ansiedad Pura realidad en tu actuar Que me hace dudar ya no puedes soportar Quieres escapar, no es tan fácil Pasión de nuevo y solo quieres gritar Ah, no es tan fácil Pasión de aterrar y solo quieres amar Solo quieres escapar de la ciudad Ya son tres semanas y dormir Tu mente cansada, lo único que quieres es cansar Pasión de aterrar y solo quieres entender Ya no sabes que es normal Pronto esto va a estallar Ah, no es tan fácil Comenzar de nuevo Y solo quieres gritar Ah, no es tan fácil Comenzar de nuevo Y solo quieres escapar Solo quieres escapar de la realidad Pensamientos que no quedan atrás Que el alcohol y las pastillas ya no logran ayudar Ah, no es tan fácil Anochecer sigue siendo bien El dolor de tus heridas no logra Para acarmar el miedo Ah, no es tan fácil Comenzar de nuevo Y solo quieres gritar Ah, no es tan fácil Pasión de aterrar Y solo quieres gritar Ah, no es tan fácil Comenzar de nuevo Y solo quieres gritar No es tan fácil No es tan fácil Comenzar de nuevo Y solo quieres gritar Solo quieres escapar de la realidad Corre Corre El plasma de tus miedos tiene ya Tus temores se hacen realidad La verdad no se podrá juntar Me das cuenta que es real Que ese cuerpo ya se ahí Y tus manos no paran de franquear Cuando el humor rodea toda mi casa Los bosques contaminados con toda esa reprensión Cuando las malas se llevan a mi familia Alguien de ellas Cuando las negocios Me encuentran a su restauración Y el Batu ya asesinado Por los intereses del Estado Nunca han sido comprendidos Su cultura ya han corrompido Cuando Levantan el pueblo por su riqueza Destruyendo a su enviago Desablandos a dos de la nación Cuando la falta de patria La gente convida Que es un producto Marcador de una vieja y sucia ocupación Una vieja ocupación Una sucia ocupación ¿Por qué me miras así? Saca lo peor de mí Es porque lucho contra lo que miras Me lloré de que te importa Y sufro con lo que quieres construir Mi fuerza y conciencia no la puedo soportar A veces cuando me sentí que esto no es correcto Pero cuando logro ver un cambio real Me doy cuenta que no es el camino que soy Luchando por un mundo justo y mejor No puedo quedarme mirando Como destruyes nuestro planeta Y te aprovechas de los que tienen menos que tú Como vendes nuestro refugio La gente cerca y yo lo soy Luchando por un mundo justo y mejor A veces cuando me sentí que esto no es correcto Pero cuando logro ver un cambio real Me doy cuenta que no es el camino que soy Y ya no voy un mundo justo y mejor No al final el tiempo me dio la razón Si es tu placer Prefiero Quédame a ti Voy a patinar Y de este mundo me voy a escapar Solo con mitad del mundo entero se destruirá Patina o muere Solo una acción Patina, destruye mi reacción No necesito a nadie Solo yo mi clica Y me es que voy El tiempo al final Esa fuerza tan extraña Es todo lo que siempre pasa Que salga a satisfacción El sistema ya no existe Y la vida se llena Aquí no hay ninguna herida Verdadera es verdad Voy a patinar Y de este mundo me voy a escapar Solo con mitad del mundo entero se destruirá El burro, las calles y las ropas Me van a ganar No quiero nada más Es mi vida, mi opción Es mi droga, mi adicción El tiempo en mi cara Esa fuerza tan extraña Es todo lo que siempre pasa Y esa gran satisfacción El sistema ya no existe Y la vida se me llena Aquí no hay ninguna herida Verdadera es verdad ¡No hay ninguna herida! Ya se puede comenzar un cambio, ese cambio Y que siempre quisiste hacer Deja de ser uno más y comenzar con tu lucha Ser la oveja negra no está mal Es fácil, ya lo sé, a veces suele ser el roberte Si alguna vez doy a su libertad de igualdad Tus amigos debes apoyar Y si alguna vez soñaste Hoy os traigo esta canción para apoyarte Y si alguna vez dudaste Hoy os traigo esta canción para animarte Ya se puede comenzar un cambio, ese cambio Y que siempre quisiste hacer Deja de ser uno más y comenzar con tu lucha Ser la oveja negra no está mal Es fácil, ya lo sé, a veces suele sentir lo que quieres Y si alguna vez soñas en libertad e igualdad Tus amigos debes apoyar Y si alguna vez soñaste Hoy os traigo esta canción para apoyarte Y si alguna vez dudaste Hoy os traigo esta canción para animarte Y si alguna vez dudaste Hoy os traigo esta canción para animarte Y si alguna vez dudaste Y si alguna vez dudaste Hoy os traigo esta canción para animarte Y si alguna vez un速á No hay una No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cuándo lo puedes dar? ¿Qué quieres tú no jamás? ¿No me cuesta saltar? ¡Tenemos que acionar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Si nada en mi cambiara, si es verdad, algo cambiara Tengo miedo como sera, realmente podre algo cambiar Es el momento de mostrar lo que pienso No, 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 no Es imposible se okar, viendo al mundo tal como esta Lleno de explotación, no eres ya nadie de discriminación Es difícil comprender que tú no encuentres todo tan normal Que si no te afecta a ti, no te debe nada importar Eres un cómplice Por opciones, igual o realmente peor, tú eres un cómplice Tu falta de intercantilla, toda esta maldad, tú eres el cómplice Tú permites que volver a una capa de más poder Es absurdo entender, creas que votando ya está bien Que confíes una vez, que la magia lo va a hacer muy bien Es impropio aceptar tu argumento que es rico y banal Que si no te afecta a ti, no te debe nada importar Eres un cómplice Por opciones, igual o realmente peor, tú eres un cómplice Tu falta de intercantilla, toda esta maldad, tú eres el cómplice Tú permites que volver a una capa de más poder Son las cosas que quisiste Las que a mí me cautivaron Son las cosas que te di Con las que te demostré Que todavía te quería Nunca, nunca te lo decía Esos momentos que pasaron Fueron buenos, tú lo sabes Importantes, yo lo sé ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me siento sola? Voy perdiendo el miedo ¿Por qué me siento sola? Voy perdiendo el miedo 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 Voy perdiendo el miedo